cuáles son las dificultades que tiene un youtube en guinea ecuatorial o la familia de youtube buenos días buenas tardes buenas noches sea el lugar donde se encuentre bienvenidos nueve más a este nuestro canal pero para los que no me conocéis mi nombre es epi blast y hoy les traigo un nuevo vídeo donde hablaremos de ser youtuber en guinea ecuatorial espero que el vídeo sea de su agrado si es así déjanos un like suscríbete active la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo les dejo mis redes sociales y mi página web por si quieren ponerse en contacto directo conmigo en breve estaré de vuelta cuáles son las desventajas que tiene de ser youtuber en guinea ecuatorial cuáles son las dificultades cuáles son esos impedimientos lo que frena esa barrera que hace que no haya mucho youtuber en guinea ecuatorial es uno de los temas que voy a hablar en este vídeo bien resumido para que otra gente que estén allá o nosotros mismos tengamos en cuenta a la hora de decidirse youtube en primer lugar el entorno que nos encontramos no es beneficioso para ello en qué sentido porque todo está caro hace unos meses atrás el vicepresidente hizo todo lo posible y se bajó un poco el internet aún sigue caro pero comparando con tiempos anteriores ahora está bien ya tengo wifi en mi casa donde vivo y también puedo permitirme el lujo de ponerlo en otro lugar y se está intentando bajarlo más a partir del día 1 de septiembre de este año 2022 esperemos que se haga efecto y que las compañías se les dé las probabilidades necesarias aunque yo sé que en guinea ecuatorial negocio que uno hace quiere ser rico en un solo día ahí no me meto en este vídeo 2 el tema objetivo que sí que contenido puedo crear para ser youtuber en guinea ecuatorial mucha gente creen que por hablar de lo que la gente quieren escuchar ahí tendrá más seguidores si posiblemente tenga más seguidores pero tendrá más problemas la gente de oriente no quiere escuchar nada bueno de áfrica creen que hacer africano pues todo es malo la política la creencia la costumbre la tradición para ellos todo es malo y quieren hablar solo malo de hecho cuando viene un europeo aquí en guinea ecuatorial donde quiere ir a grabar es un billy que es uno de los lugares que vivían los capatazes en tiempos anteriores los nigerianos toda esa gente ahí fueron a crear su pequeño mundo y es un lugar como lo que vamos a llamar varios desde pequeños los que han visto esa película el contenido y todo el mundo quiere hablar de política y la gente se confunden en todos los países ocurren malas cosas pero no eres el que lo debe decir no hables nunca mal del lugar que te ha visto nacer porque algún día tendrás que volver estés donde estés porque la gente cuando están fuera de aquí lo que hace es dedicarse a hablar de lo malo que pasa aquí donde él está también se habla mal solo es saber tratar los temas del lugar buscar solución no presentar siempre problemas aprendas problemas europeos nunca vendrá a ayudarte a regar esos problemas se ponen contentos dice mira les hemos dejado y mira cómo viven mira cómo están peleando entre ellos esa es esa es la idea lo que quieren escuchar por lo que debemos sentirnos unidos el youtuber de guinea ecuatorial debe hablar de lo positivo y lo que cree que se puede ayudar a mejorar es un tema factor el otro tema que sería número tres sería la falta de constancia vi un youtuber de guinea ecuatorial que empezó y pedía que se suscribas en todos los días con un cartel incluso venía decía por favor suscríbanse no yo llevo en ese mundo de youtube desde el 2011 antes que PewDiePie el tiempo de ahora soy germán un año después solo soy germán empezó yo ya estuve ahí está fernan flo hace poco seguía un directo de uno que llegaba a a 100 millones de suscriptores uno que empezó hace poco yo creo que cada uno tiene su suerte tú y yo podemos hacer el mismo vídeo pero tiene más suscriptores y más seguidores que yo depende de la carisma de la persona número 4 no sé si 4 o 5 el interés económico muchos como escuchan que youtube paga y todas esas cosas pues quiere venir y empezar a cobrar al mismo tiempo y la vida no es así la vida se le va estudiando y se le va haciendo las cosas paulatinamente no es venir y a la vez obtener mil suscriptores y de repente 4000 horas de visualización y así el número 5 que creo sería el algoritmo el algoritmo muy pocas veces un vídeo que procede de guinea ecuatorial o de áfrica bueno esa parte de guinea ecuatorial que se ha vendido mal su imagen youtube no tiene esa facilidad de hacer propagandas con tu vídeo pero si estás fuera de guinea ecuatorial y eres guinea ecuatorial y eres guineano pues tienes más posibilidad porque tienes amigos te ven diferente y se interesan y así sucesivamente yo soy youtuber de guinea ecuatorial otra gente será youtuber ecuator guineano quiere decir yo hago mis vídeos desde guinea ecuatorial desde la isla de bioco y otra gente están fuera pero son guineanos y hacen vídeo hay también otro youtuber que son ecuator guinea pero no dicen ni la pi ni la pa ni la j de guinea ecuatorial este es un youtuber normal no es un youtuber que se dedica sus temas a guinea ecuatorial son pequeños detalles que debemos ir entendiendo 6 o 7 la falta de colaboración entre los ecuator guineanos cuando un ecuator guineano ve que él ya está encima vamos a decir está ya subiendo el otro a veces cuando comentas en su vídeo o lo que sea va y bola tu comentario para que otros no lo vean entonces intenta de esa forma pero debemos saber que muchos pocos hace mucho debemos dar a conocer nuestro país entre todos y yo he hecho un vídeo donde hablo de los youtubers de guinea ecuatorial muy poco lo harán porque porque sabe que si menciona nombre de alguien ese alguien se le puede buscar pero nos olvidamos que toda esa gente si hoy en día han subido es por alguien que no es ni ecuator guineano muchos pocos hace mucho debemos ayudarnos entre todos para que podamos dar a conocer nuestro país guinea ecuatorial y yo nunca dejaré de hacer vídeos en youtube hasta que youtube se cierre si llego de tener una responsabilidad en algún día y no puedo hacer vídeo en directo yo cambiaré la temática del vídeo para hacerlo el 8 el punto 8 sería la falta de apoyo porque si te ven con la cámara salir a la calle empezar a grabar la gente se van escapando no quieren intervenir y a veces vas a un lugar mira quiero grabar y tal para qué quieres hacer dinero con mi supermercado con mi bar o con mi restaurante o con mi hotel lo que sea señores pero cuando viene un europeo enseguida le abre las puertas ni siquiera le da como se llama le manda a firmar nada ni siquiera le dice le pone pegas y eso yo lo viví en mi pueblo que estuve grabando paisajes y uno me vino a insultar pero yo le hice ver que mira si no quieres salir sal del lugar pero cuando llega un estábamos ahí un blanco de nombre pepe que ya no está la gente sacudían a él para que les grave y a mí la gente se escapaba de mí quiere decir que no nos consideramos no nos apoyamos entre nosotros preferimos que otro lo haga y que no seamos no seamos nosotros yo hacía vídeos diferentes ahora cambió de forma de hacer vídeos y así sucesivamente de 100 personas que ve tu vídeo 2 o 3 o 4 4 4 gui no nos darán like el resto que han dado like será latino será europeo será de otra o de otra zona que sí que nos falta apoyo el otro punto que sería 10 yo supongo sería la falta de tiempo lo digo en general porque ser youtuber no es fácil ser youtuber no es nada fácil debes tener vídeos para subir y debes hacer su pequeño trabajito y debes hacer otras actividades para llegar a fin del mes entonces dedicarte a algo que no está avanzando rápidamente difícil para dedicarse a youtube se necesita tener cierta cantidad de suscriptores conozco gente como herrera que ha dejado su trabajo tiene carrera universitaria y todo ha dejado su trabajo para dedicarse a youtube tenemos a luisito comunica que ha dejado su trabajo para dedicarse a youtube todo todo lo suyo a viajar para hacer contenido en youtube y es lo que parece que está de moda últimamente lo de viajar tenemos a keita o mano no me acuerdo bien es un no sé si coreano o chino no sé no quiero decir otra cosa porque los chinos no me gusta que le llamen japoneses o coreano así que está teniendo récord y son contenidos muy interesantes así que ser youtuber en guinea ecuatorial no es fácil todo está en contra cuando hablo de todo hablo de la red que esa red que han bajado pero no está tan cristiano el entorno que estamos la falta de colaboración entre nosotros pero yo nunca dejaré de hacer vídeo en youtube como dije hasta que no conozcan guinea ecuatorial que cualquier persona que le pregunten o un porcentaje alto de personas que se pregunten que sepa donde es guinea ecuatorial hasta ese tiempo no dejaré me gusta hacer vídeo en youtube de hecho de todo ese tiempo sigo patita coja con los seguidores pero no dejo de hacer vídeos para youtube y agradezco a los fundadores de google que son los dueños de youtube por esa maravilla que están dejando hacer los creadores de contenido o los influencers como suele el nuevo término que tenemos ahora yo soy influencer que es una persona que la gente le hacen caso le sigue gente vemos a un europeo ha servido sobre guinea ecuatorial nos ponemos contento y le damos la ecla le aplaudimos dejamos comentarios felicitamos no está mal pero cuando lo hace el mismo ecuator guineano no es como si nada ha pasado incluso lo ves y pasas el vídeo de largo así que es una de las situaciones que tenemos eso en realidad en el apartado de falta de apoyo falta de amor falta de patriotismo podemos ver a los expatriados compra los productos entre ellos puedes estar vendiendo carne y estás al lado de ellos no comprará tu carne irá a buscar a su paisano o uno que no sea de aquí para comprar carne ahí eso se llama apoyarse entre todos me gustaría que me estén dejando en los comentarios qué tipo de vídeo quieren que haga qué tema quieren que trate y cada vez ese canal será más grande y compartir el contenido de este canal a otra gente para dar a conocer porque mucha gente me suena decir no conocía este canal que es un canal muy interesante así sucesivamente si alguien sabe alguna otra dificultad que tiene un youtuber de guinea ecuatorial puede dejarlo en el comentario una deficiencia que no he mencionado lo puede dejarlo en el cajetín de comentarios para que podamos debatir al respecto espero que el vídeo ha sido de su agrado si es así déjanos un like suscríbete activa la campanita para no perder ninguno de los contenidos que voy subiendo cada día les dejo en mi redes sociales mi página web por si quieren interactuarse conmigo les quiero mucho pero me prefiero chao y hasta pronto la campanita para no perder ninguno de los contenidos que voy a hacer